Una persona que no declare sus bienes o que le soliciten que vayan a reparar porque, por ejemplo, esa señora y esos señores de la oposición que tienen más de 500 viajes apenas en 4 años, bueno, yo creo que eso, ustedes que son periodistas, que son inteligentes, saben que ningún sueldo da para eso. Tiene que justificarlo. Si no lo justifica, obviamente una persona no puede estar pretendiendo ocupar un cargo público. Tiene que ser inhabilitado. Y el que no declare está inhabilitado. Eso es la ley de la República. Hay personas que son de nosotros también, que no declararon porque se le olvidó, porque no hicieron la cuestión a tiempo, porque no hicieron el reparo a tiempo y están inhabilitados. Y nosotros no andamos llorando ni arrastrándonos el piso porque sencillamente ese compañero no cumplió y tiene que apegarse a las leyes de la República. Haya quien defienda a estos señores vagabundos y vagabundas que no declararon a el Fisco Nacional y no declararon ante la Contraloría General de la República ni ante la Secretaría de la Asamblea Nacional. Pídanle cuenta. Ustedes que son periodistas deberían pedirle cuenta a esa señora, en vez de estarnos preguntando a nosotros, decirle por qué usted no declaró, por qué usted tiene 300 viajes al extranjero y de dónde sacó los reales. Deberían preguntarle eso. ¿Por qué usted tiene una cuenta de 500 mil dólares? ¿Por qué usted tiene una cuenta de 2 millones de dólares? ¿De dónde lo sacaron? Ese debe ser un trabajo de investigación, una sugerencia pequeña que le hago a los periodistas para que cuando le pongan el micrófono no se queden callados, sino que le hagan la pregunta. A la Edesma, que le haga la pregunta, a la señora Machado, de dónde sacaron los reales. Eso yo creo que debe ser un proceso de investigación profundo para que el pueblo de Venezuela se dé cuenta por qué están inhabilitados. Están bien inhabilitados el que no declaró y el que no ha justificado los bienes que disfrutan a costilla de los venezolanos. Diputado, ¿cuál será el manejo discursivo del PSUV frente a lo que está ocurriendo ahorita con el problema de la economía y los problemas que acondecen en la industria? Se está manejando un...